Bueno, hoy empiezo un poquito tarde a vloggarles, ya es mediodía y voy de camino a Amberes porque tengo mis citas para las pestañas Voy a esperar ahorita el push, pero nada, mi mañana fue nada, o sea, ya estoy cansada de siempre vloggarles lo mismo que me levanté Hoy no me levanté a las 4.45, me levanté a las 6.30 porque era mi día de descanso y no tengo clases, es día libre Acá en Bélgica por el día de los muertos, mañana es el día de los muertos, pero hoy también libre creo Y nada, y pasé estudiando toda la mañana, hice compritas, me hubiera gustado mostrarles mis compritas keto, o sea, de la dieta cetogénica Para la próxima cena, igual hago compras cada 2, 3, no, cada 3 días más o menos, porque como compro muchas verduras para que no se me dañen las verduras Ya por fin llegué a Amberes chicos, ese tren hijo de madre iba súper súper tarde con mucho tiempo de retraso Y yo creo que hay nada, me llama ya la gente de las pestañas, ¿qué a qué hora vas a venir? porque ya tengo 20 minutos demasiado tarde Aunque bueno, llamé de que iba a llegar 15 minutos más tarde, pero ya voy como media hora más tarde Vean que mi pelo por fin como que agarró forma, ya no está push Qué pedo, ¿cómo están? Qué estrés, es que en Antwerpen como que la gente está más acostumbrada a ver gente blogueando En mi pueblito nadie sabe que estoy blogueando, no sé, como que no, mentira Ya estoy, miren, yo me hice las pestañitas, yo no muestro más mis sueños porque, ajá, y otra, o sea, como siempre Que yo vengo a ver este, tengo que ver a mi querido, porque esa es la única oportunidad que tengo para verlo Y entonces uno tiene que reunirse con los latinos Y ahí vive en el culo de Bélgica Tú vives en el culo de Bélgica, yo vivo Bueno, vivimos en Vivimos en lugares muy distintos Muy distintos Muy lejos, no distintos Lejos Y estamos, tengo hambre, tío, muy saludable, quería ir al McDonnell Yo, el McDonnells o el Burger King Pero me dice, vamos al McDonnells ni pido la hamburguesa sin pan Exacto, porque está en la dieta cetogénica y yo te suelo lo puede comer pan, no puede comer carbohidratos ¿Qué pasa ahí? Se mataba ¡Ahí es el McDonnells! Yo voy al McDonnells Vamos al McDonnells ¿Qué es eso? ¿Es un hamburguesería? Sí Ok La mejor, Five Guys Mira, se está quemando Primark Mira, están los bomberos en Primark, pero no se está quemando Primark Se la ha quemado Así eres tú A ver si está pasando bien, porque ahí tenés cuatro bomberos Ve tú allá de vieja chismosa a revisarte lo que está pasando Pues aquí estamos en Primark, se está quemando Primark No me des penas en la huella La mayonesa es mala Fermi, eso es una señal de la vida que no agarres mayonesa ¿Qué hiciste con la mayonesa? La botaste Yo tenía un poquito y la botaste el poquito que tenía ¿Será que le digo que se tomó? No, Fermi, deja de ser gordo Ah, yo creo que... Ah, no, esto es ketchup Es ketchup que no me gusta Vean que he pedido... No, porque la gente me dé la gordura Vean que he pedido una hamburguesa sin pan por la dieta keto Quiero ver cómo es esto Creo que es con lechuga No, no, es con lechuga O con extra carne Ah, no, es con lechuga Pero tiene la carne, vean, con el queso Sí, qué rico Y Fermi está ahí con su hamburguesa completa Es una hamburguesa, ¿verdad? Mira, yo también Súper rica Ah, no la pedí con ketchup Quiero ketchup Ay, no, porque no tiene pan Entonces ahora... Comerse una hamburguesa... Sin pan ¡No! Bueno, y voy a salir no sola porque Fermi se tuvo que ir a medio palo Que lo estaban esperando para celebrar Juan Halloween Pero yo no celebro esas cosas Así que ya me voy a la estación Salen 7 minutos mi tren Miren qué transitado que está Amberes De verdad que extraño vivir en una ciudad Porque pues antes vivía en Hent Y ahora no, pues en Mal de Hent Ustedes han visto mi pueblito que no pasa nadie Y aunque viajo todos los días a Hent No voy al centro Antes vivía en el centro Igual es súper guapo Acá Vean que Amberes tiene la estación más bonita de Bélgica Es demasiado... Demasiado montado Aunque por acá no se puede apreciar tanto Pero eso es... Demasiado cool ¡Ay! Me va a dejar el tren Ya va En 3 minutos sale Voy a la bicicleta Y les juro que unos segundos antes Casi maté a un señor Porque iba viendo el celular Y no iba viendo el camino Y el señor me dice Ey, ey, espere Pero eso Yo iba hablando ya con ustedes Y todo Y yo Casi me muere la pena Pero yo voy Voy en la bicicleta ahorita Ya estoy llegando a la casa Es un viaje bien largo De Amberes a la casa Es como 2 horas Algo así Pero ya voy a llegar Y pues Quería estudiar un rato Para hacer la verdad Amigos Que es que Creo que me voy a ir a ver una película Porque No Estudié suficiente Y en la mañana Mañana Además mañana Paso estudiando todo el día Si Dios quiere Entonces sí La pasión Súper chévere Y nada Así que Uy, esto es súper oscuro Ah, que luz Es que todo el camino Es medio oscurito Pero ya Bueno chicos Nos vemos ya Hasta mañana Me despido así en la oscuridad